que tal mi gente puro ladrillando nos invitamos a cotorreala hoy dominguito bien perron aqui llegamos en el convertible a pasearnos un rato vinimos a la feriecita aqui en el pueblo esta la feria va a durar toda la semana hasta el domingo me imagino que se acaba el dia 8 o algo asi algo asi se acaba entonces los invitamos a la raza que por aqui vaya pasando en el interestetal 44 ahi esta el hawai 44 es donde donde estamos en el pueblito de springfield esta la feria bien perrona y pues nosotros aqui vinimos en el convertible bien perron vinimos a dar la vuelta y ahorita los invitamos ojalá y podamos hacer un en vivo ahi un ratito los invitamos mi gente acompáñenos para que vean las delicias que hay aqui en el pueblo aqui en la feria ahorita vamos a tratar de grabar un en vivo bien perron un ratito ahi para nuestra raza para los que no quieran venir para los que no puedan venir les vamos a mostrar la feriecita un rato mi gente asi quedamos y aqui seguimos en el convertible acabamos de llegar a parquearlo nos vemos 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 nos vemos